¿Edad? 41 ¿Residencia? Barcelona ¿En pareja o soltero? En pareja ¿Has fumado alguna vez? Sí ¿Bebes alcohol habitualmente? No habitualmente, pero de vez en cuando Del 1 al 10, ¿qué nota te pones a tu alimentación? Un 9, 6, 8, 8, 75 Bienvenidos a Como Soy, conversaciones privadas y en profundidad Con los mejores profesionales del mundo de la salud integrativa Hoy en el podcast de testimonios recibimos a Omar Enfedaque Un hombre hecho a sí mismo Con solo 41 años, su historia es muy completa Ha sido y es empresario, deportista y músico Pero su gran historia tiene que ver con el corazón, el físico y el emocional Omar, bienvenido al podcast Muchísimas gracias, María Vaya historia la tuya Vaya historia, sí Vaya historia parece que haya vivido como dos o tres vidas en una Hoy la vamos a contar y estará llena de aprendizajes Que la gente esté muy atenta Es de esos episodios que estoy convencida que vale la pena revisarlo otra vez Para pensar Oye, esto me puede servir Para andar en esa complejidad que tiene la vida Moderno sobre todo en la que estamos todos metidos Sí, es algo que al menos la entrevista irá para adentro Eso seguro Porque trataremos temas que yo creo despertarán alguna chispita En las personas que nos estén viendo Ya sea para un lado o para otro Porque hay veces que también mi historia toca cosas vulnerables de la gente Y bueno, todo es bueno Al final no hay bueno ni malo Hoy venía en coche escuchando tu música Que sabes que últimamente estoy muy aficionada a escuchar todos tus discos De forma mezclada, sin saber muy bien qué mensajes Pero bueno, pero conectas, ¿no? Al final es como el arte No tengo ni idea de qué quiere decir Pero me está flipando esta obra de arte Pues me está pasando con tus dedos y tu piano Que además cuando te conocí y supe que eras músico Nunca hubiera dicho que la música que haces es esa Después lo hablamos Pero es un episodio también especial Porque si me permites Vamos a poner alguna canción de fondo En algunos paisajes y pasajes del episodio Y la que venía escuchando así de arranque hoy en el coche Era una que se llama New Abundance Sí, sí, sí Que no sé si habla de la abundancia Es una canción que me conectó con una parte de la abundancia Que no tenía nada que ver con lo que consideramos abundancia hoy en día Fue un momento muy complicado a nivel emocional de mi vida Y escribir esa canción como una oda a la esperanza A la nueva abundancia de la riqueza interior En vez de buscar algo más fuera Vivimos tiempos generacionales donde los jóvenes especialmente buscan ese reward De esa recompensa rápida, ¿no? De lo económico, de lo material Y me apetecía al ser papá en ese momento Me apetecía mirar un poquito otros puntos de abundancia Y de ahí vino Aparte es la canción más escuchada de toda mi discografía Por algún motivo será No sé Después hablaremos un momento de la repercusión que estás teniendo en redes sociales Y que ya la tuviste con tu música Sí En tiempos de COVID, en TikTok Sí Con millones de reproducciones Billones, que fue lo que me flipó Billones con B Seis billones o siete billones Qué barbaridad Sí, sí, una barbaridad Me superó O sea, no me superó porque yo no era consciente Porque mi persona no estaba relacionada a la música Era simplemente mi música siendo utilizada por otras personas Pero llegó un punto donde dije Seis billones, uno detrás del otro es mucha gente Sí, sí Increíble Después ya verán que no solo eres músico Y que la música puesta en tu historia tiene una importancia La tiene, claro que la tiene Pero claro, hay tantas otras cosas que no se van de aquí pensando Omar músico y ya Pero sí que la música te ha acompañado desde pequeño Para hacer un poco de recorrido de tu historia Sí que ese Omar complejo que ya con cinco años empieza a tener pensamientos sobre la muerte Sobre que vamos a morir No sé si escuchaba música Ese Omar y si era vulnerable y la música le ayudaba a sacar ese hombre tan emocional Quizás eres testosterónico pero también eres emocional sin ninguna duda Sí, sí, abrazo la polaridad de mi ser desde todas las esquinas Recuerdo, es muy curioso, cuando era niño muy poca gente lo sabe Incluso mis padres tampoco lo saben, creo Yo bailaba mucho, yo bailaba mucho con música, me acuerdo cuando sacaban discos de por ejemplo Aladín, La Vía y La Bestia, que eran cassettes en ese momento Me los ponía por la tarde después de la escuela Y bailaba, me imaginaba que era un bailarín de ballet, saltaba Entonces la música de alguna forma u otra y el movimiento siempre han estado muy relacionados Y es una analogía muy bonita porque aquella época de mi vida Aún me estaba creando ese ser, pero aún aceptaba esas dos partes sin juicio Me permitía como niño bailar Aunque para muchos amigos en esa época el bailar era como Es de niñas bailar, ¿no? Y yo decía, pues a mí el bailar me tranquiliza Y lo vinculaba a la música también porque me daba ese punto de paz Y ahora de mayor lo pienso y digo, es curioso que en esa época ya empecé a aceptar esas dos partes Luego las rechacé y solo acepté una o la otra Pero ahora de mayor he vuelto a aceptar ambas y es cuando ha sucedido la magia Seguramente el baile y la presencia femenina y no la masculina en tu casa también tuvieron que ver A entender un poco más esa energía femenina Que hace tanta falta y que es tan protagonista, debería ser tan protagonista en la vida de los hombres y de las mujeres Sí, tuve la suerte de ser criado, aunque mi papá estaba Pero mi papá viajaba mucho Estaba casi medio año aquí, medio año fuera A partir de una cierta edad, no siempre Pero tuve la suerte de tener una mamá que estaba muy presente Y me cuidó y me crió de una forma muy sensible, emocional Por supuesto que siempre en la vida siempre hay una compensación en todo Y había una sobreprotección que seguramente en ese momento a mí ya me estaba bien Porque a todos los niños nos gusta tener una presencia de mamá o papá Con los años sí que es verdad que me he dado cuenta que era muy importante también tener esa otra figura de papá Que he tenido que ir buscando con los años Yo creo que la importancia es el balance o el equilibrio entre ambos Pero la figura de la mamá en los niños es algo tremendamente importante Y te haces hipersensible gracias a la sensibilidad femenina Sí, sí, sí Para lo malo y para lo bueno también Sí, me abrió unas ventanas en el corazón que quizás el unga unga de los niños no me permitía Porque los niños eran mucho más fácil salir a correr y pegar cuatro patadas al balón Y dejar que la rabia se quedara en el campo de fútbol Pero quizás esa parte un poquito más femenina me llevaba a pasar muchas horas en la guitarra Intentando analizar en la poesía Escribía mucha poesía de pequeño En escribir, me gustaba mucho escribir, tocar música Y ahí empezó esa carrera, ese punto más relacionado con la emocionalidad y las notas y mi mundo interior Y tenía ambos, tenía el juego bruto de niños Y luego llegaba casi a ese punto más delicado Y no sé si antes o después empiezas a hacer todo tipo de deporte Sí El movimiento que dices del baile me estaba inspirando a pensar Es que quizás necesitabas moverte y además experimentar Sin duda, sin duda Empecé desde muy pequeñito con la movilidad Me acuerdo un día, yo tenía como seis añitos y me miré al espejo Y vi realmente el avatar de cuerpo que tenía Y dije, tengo una forma física, tengo unos hombros, tengo unos abdominales Tengo un... me empecé a ver una fuerza física Y ahí es donde empecé a entender que este cuerpo se podía mover, actuar y tal Y me tomé un juego que era hacer... empecé con 100 flexiones por la noche de pequeño Y esas 100 pasaron a 200 y luego 300 ¿Con qué edad? Pues igual tenía 10 años o 9 años Y empecé a investigar en el movimiento No quería coger peso porque sabía que estaba en edad de crecimiento Que no era bueno Pero sí que me permitía el hecho de poder investigar con la fuerza del movimiento de mi propio peso ¿Sabías? ¿Eras consciente que si hacías 100 flexiones eso impactaría en el músculo de tu cuerpo? ¿O no buscabas eso? En ese momento no buscaba eso En ese momento quizás era un poquito más consciente de la necesidad de dejar ir cosas mediante lo físico O sea, notaba que ese exceso de tensión que yo estaba creando provocaba que yo después estaba más relajado mentalmente Entonces yo no sabía bien bien qué tipo de efectos químicos creaba mi cuerpo Pero sí que sabía que me sentía mejor Y eso era lo importante para mí Qué maravilla desde tan pequeño estar tan conectado contigo mismo y con tu cuerpo Sí, fue una suerte Hay mucho trabajo detrás porque cuando la gente me dice Como ahora en redes Seguro que tomas alguna ayudita para estar así de fuerte Y yo digo, no, es que si hubieses estado desde los 10 años haciendo flexiones como yo Seguramente tendrías una conexión muy similar a la mía Está bien decir eso para que no se piensen que lo has conseguido en dos años este cuerpo Claro, claro Ni en dos, ni en cinco, ni en diez, estamos hablando de toda una vida Llevo 30 años así, o sea, yo no he estado nunca Nunca he estado en un estado físico en el que no me sintiera cómodo Es curioso, pero nunca he estado en un estado físico que dijera No puedes hacer la historia del héroe A ti que te vienen tantos gurús del marketing que te quieren ayudar y no necesitas ninguna ayuda Porque eres auténtico y hecho a ti mismo Cuéntamelo antes y el después, ¿no? Como estabas fofo y después estabas musculito No hay historia del héroe Siempre estuviste fuerte Lo que sí que me sucede es que ha habido momentos donde no he aceptado mi fuerza Que es muy curioso Ha habido momentos donde me he forzado a estar menos fuerte Es muy curioso Pero eso viene de un autosabotaje seguramente De algún proceso mental Donde muchas veces vivimos épocas donde tenemos miedo al éxito Miedo a nuestro propio poder y evolución Y había momentos donde esa fuerza quizás yo pensaba que no me estaba sirviendo tanto Que necesitaba reconectar un poco más con el Omar más sensible Y ahí es donde entras en conflicto, en esa polaridad Que al final como hombre lo que tienes que hacer es aceptar que existen ambas Y que ambas son igual de importantes Al menos para mí Pero sí, sí, he estado siempre No he estado gordito y después he pasado Pero tú por dentro ya sabías que no era una frivolidad lo tuyo Y que eras un tío muy profundo Sí, sí, sí que es verdad que todos crecemos con corazas En algún momento de nuestra vida Y es muy curioso Porque yo, aunque yo sea una persona Pues que haga mucho trabajo interior y demás Yo por ejemplo Yo voy a, empecé el otro día terapia Con una amiga y compañera de la escuela Porque es súper interesante Porque ella me conoce de cuando yo era pequeñito Y hablando con ella me dijo Es muy bonito porque yo conozco las corazas que Omar tuvo Y las notaba Porque era mi mejor amiga Mi mejor amiga era una chica Y jugábamos Yo iba a su casa Ya venía Y no había ningún tipo de relación romántica ni amorosa Simplemente amigos Y fue muy bonito Y le dije Pues quiero seguir unas sesiones contigo Porque me ayudará a reconectar con ese niño Que tú conoces Y que quiero saber de dónde vengo Porque poca gente tiene esa capacidad de saber de dónde vengo Y es muy guay Transitar eso de nuevo ahora Por eso digo que aunque yo tenga un trabajo personal Se lo digo a la audiencia y a la gente Que no significa no puedas seguir ese trabajo constantemente Incluso con otras personas y mejorando Cuando vas de invitado a otros podcast ¿Hablas de esta parte más profunda y más emocional? ¿O hablas más de deporte y disciplina? A mí es que me gusta hablar más de esa parte emocional Yo me siento mucho más Pero quizá no es el humor que la gente conoce en redes sociales ¿O no tanto? No tanto Lo fácil es ir a buscar Oye, ¿cómo has conseguido eso? O ¿qué haces para estar así? O ¿cómo ves el deporte o el movimiento? Y al final Para mí el deporte o el movimiento Es una cosa tan integrada en mi día a día Que para mí es algo normal No lo veo como algo extraordinario Y eso es lo que quiero al final divulgar Que el deporte no sea Oh, está fuerte No Que sea una normalidad El poder estar atlético, ágil Todo el mundo tiene que estar como yo O sea, pero es que en la naturaleza No todos los animales tienen el mismo cuerpo Y no todos los humanos tenemos el mismo cuerpo Primero viene de un trabajo interno muy grande De aceptación personal Y de ahí También entiendes tu cuerpo desde otro lugar Que por eso lo veo como algo muy holístico Muy entero Hacías Ironmans Boxas, surf, de todo Y también Ironmans Sí Y a los 30 Siendo empresario Porque no hemos contado Pero ahora irás saliendo Que con tu padre Que tiene empresas Pues te metiste un poquito A hacer una carrera Que ahora no cuadraría mucho con tu ser Que era económicas Te metes con las empresas de tu padre Mantienes el deporte Abro otra empresa mía Abrí dos empresas mías Cerré una Me metí de lleno en el mundo empresarial Pero paralelamente estaba con el deporte Siempre ahí Era como mi válvula de escape Para dejar ir los bichos Que yo le llamo Los pequeños demonios en la cabeza Porque nos contamos muchas historias En la cabeza Y esa situación Lo dices Está muy bien que lo digas Porque estudié una carrera Que quizás No era lo que yo quería estudiar Yo quería estudiar filosofía O música Pero por suerte Lo veo como suerte Porque gracias a este camino Yo soy el que soy ahora O sea Yo no me arrepiento de nada Ni me victimizo de nada Por suerte Mi padre Me convenció A hacer una carrera Que quizás a mí No me llamaba tanto la atención Y lo hizo Desde la buena fe Que tenía mi padre Y hoy en día Lo agradezco Porque me permitió Ver una parte del mundo Que quizás ahora Si yo no tuviera esa formación Me sentiría un poquito más indefenso En ciertas cosas Y el hecho de poder ser economista Y entender qué hay detrás Me ayuda a entender mucho Las sombras también de la vida Y la parte bonita Y menos bonita De la economía Y de lo que hay detrás De todo esto Este mundo Yo siempre digo Que como empresaria He hecho una carrera paralela Porque te encuentras Con la vida más cruda Problemas de relaciones Con empleados Con socios Y el aprendizaje Este uno mismo Que al final Tuve que contratar Un coach empresarial Para que me acompañara En ese camino Porque no era lo mismo Una empresa de 5 Que una empresa de 30 Abrir 3 empresas distintas Y la terapia Que no estaba haciendo Con una psicóloga Porque pensaba No la necesito Hace 15 años Ya lo hice No hace falta No me hace falta Mi coach entendió Que yo sí Necesitaba terapia Pero que la puerta de entrada Por mi dopamina empresarial Era Bueno Vamos a hablar De que Nuria es workaholic Pero ya iremos Haciendo terapia De su persona Y como eso La tiene que mejorar Como compañera de trabajo De todos los otros Para entender La dimensión Y sus problemáticas Y yo cambié muchísimo Y gente que trabaja Conmigo hace años También me lo ha dicho Es decir Que la empresa Ha sido una oportunidad Para crecer a nivel personal Bueno De los grandes aprendizajes De mi vida Dicen Yo estoy de acuerdo La pareja Es el gran aprendizaje De la vida Pero para aquellos Que somos empresarios O hemos sido empresarios La empresa También es el gran aprendizaje Porque al final Lo más difícil Desde mi punto de vista Son las relaciones humanas Y en una empresa No solo hay relaciones humanas Sino que hay un interés económico Vinculado a una relación humana Y también hay una jerarquía Vinculada a una relación humana Estamos jugando Como un papel De tribu De manada De animales De lobos Donde hay un líder Y donde hay otros Que tienen otros roles Y al final Mantener eso No es fácil Y en los días malos Llegar a un equipo Se hace aún más complicado Y cuando ellos Tienen un día malo Y te vienen a ti A explicarte las situaciones Porque es normal Que haya esa comunicación Pues tú tienes que Estar capacitado Para saber gestionar eso también Y... ¡Wow! Se aprende de los valores Que alguna vez hemos comentado Que creo que compartimos bastante Pero hoy eres tú el protagonista Y quiero que hables tú De esos valores Pero practicar la empatía Para lidiar con todas esas personas Que tienen una historia Y esos malos y buenos días Ser empático Pero tantas otras cosas Yo creo que tú persigues Esos valores como la honestidad Sí La honestidad La transparencia A la hora de comunicarnos La bondad La amabilidad Sobre todo la amabilidad Hay una parte que siempre Desde chiquitito Cuando veía en mí Yo decía ¿Por qué será Que cuando me viene Un camarero cabreado Mi intención Es darle la vuelta Para verlo sonreír Desde chiquitito Y yo decía Y yo no soy un chistoso O un comediante Sino lo hacía Desde la amabilidad Desde el Voy a ser tan amable Con esta persona Que no va a haber otra cosa No va a haber otra opción Que que deje las armas Tiene que dejar las armas Mediante mi amabilidad Y eso lo fui entrenando Desde chiquitito Y me ha llegado Una Ha llegado a situaciones Muy interesantes Donde Donde personas Que tenían quizás Una agresividad Alta por algún motivo Pues poder bajarlas Con una mirada Simplemente O con la presencia Yo conozco Poca gente así Y siempre Todos decimos ¿Cómo puedes Siempre tener Buena cara? Ser buena cara Tener unas buenas palabras Sonreír, ¿no? Es como Parece que esa persona Tenga un mal día A mí me costaría Me tendría que forzar De natural No me sale Es como Tengo un mal día Y me lo va a notar Todo el mundo No siempre es así Porque después Y mi mujer está aquí Siempre todos tenemos momentos De Hay una parte muy difícil Que es Dividir la vida profesional De la vida personal También, ¿no? Y es uno de los grandes trabajos El hecho de Es mucho más fácil Ser amable Cuando la persona No te crea No hay un vínculo emocional Con esa persona Por ejemplo Un camarero Que te habla De cierta manera Y tú intentas Pues darle la vuelta Cambia mucho Que sea eso O que sea Por ejemplo Tu socio O tu pareja O tu hermano En situaciones De relación Mucho más directa O emocional Ahí Ahí sí que es donde Nos despierta heridas Esa relación Que muchas veces No tenemos control Sobre la reacción Que nos despierta Porque nos está tocando La herida De un niño pequeñito Y ahí es donde Realmente Estoy haciendo El trabajo constante En el Ya hice el trabajo Hacia afuera Hacia el mundo A nivel de Intentar Estar en armonía Con lo que hay fuera Y después Hay un trabajo Es un segundo paso Es darte cuenta En tratar esa armonía Interior Hacia la gente Más cercana Que te Incluso un hijo ¿Cuántas veces Antes de ser papá Yo pensaba No, intentaré No reaccionar nunca Intentaré Que tal Hablarlo Te suben Por las paredes Y hay momentos Donde dices Es que no sé Cómo me está Encendiendo este bicho Una cosita tan pequeña Pero sucede Entonces Para mí El trabajo De la segunda parte De mi vida Está ahí En esa parte De familia En esa parte De lo más cercano Antes de volver A los Ironmans Y a lo que te pasó Con 30 años No sé si fue después Que creas Y si cerramos El capítulo De las empresas Una agencia De modelos De mucho éxito Que también te da Muchos aprendizajes Y te hace cuestionar Muchísimas cosas Tenemos que ubicarnos Una agencia de modelos Chicas delgadas Que se les pide Que en la pasarela Cumplan unos estándares Nada saludables Y tú hoy Siendo un referente Del mundo healthy Es complicado Esa época Fue muy bonita Porque Al final La moda Está repleta De gente creativa De cosas muy chulas De viajes De experiencias De De vez en cuando Alguna fiesta Muy chula Y claro Yo era jovencito Creas una empresa Que crece Ves que Tienes un poquito Menos de De miedos En esa época Pero es más joven Entonces saltas de cabeza Aunque no mires Aunque no haya agua Te tiras Pero sí que es verdad Llegó un punto En que La relación En el mundo de la moda Puede llegar a ser Bastante superficial Incluso entre Modelos Clientes Compañeros Sobre todo A nivel de modelos Vi Bueno Hay un mundo De sufrimiento detrás Hay una Hay una exigencia Muchas veces Autoimpuesta Por la comparación Por el hecho de Pensar que Se espera de mí Algo Que ni tú sabes Si se espera Muchas veces Entras Pues en enfermedades Como anorexia Bulimia Por Por expectativas Creadas Pero también Muchas veces Sí que Veía clientes Pues que pedían Perfiles Complicados A nivel de salud Yo decía Esto está al límite De De la La coherencia Y ahí empecé A tener un conflicto Interno Con ese mercado Porque Entendí que Mi parte O sea Empecé a hablar Hacer terapia A modelos Sin darme cuenta Empezaba a sentarme Con ellos O con ellas Y estaba Pues una o dos horas Hablando con esas personas Porque necesitaba Antes de seguir En el día a día Necesitaba saber Si había algo más detrás Si había algún problema Si había alguna inseguridad Hasta el momento Que me di cuenta Que estaba diciendo Algunas modelos Pues quizás No es tu mercado Quizás No tienes que Dedicarte a esto Si sientes Este sufrimiento Y ahí Me di cuenta Que estaba tirando Piedras encima Del propio tejado Porque al final Es el producto La modelo Y dije Creo que tengo Que tomar Debo tomar distancia De este mercado Y poco a poco Pues he ido Retirándome un poquito más Manteniendo una vinculación Menor En el día a día Y así estamos Cambiando de vida Ahora con este Bueno Este boom Que me está sucediendo Y demás ¿Qué le pasa a tu corazón A los 30? ¿Qué le pasa a mi corazón A los 30? Es una pregunta Yo siempre digo Mi corazón estaba triste A los 30 Mi corazón Por algún motivo Mira Hay veces que Cuando Tengo esta teoría Después de Ese evento Tengo una muerte súbita A los 30 años Cuando hoy es muerte súbita Nos viene Nos vienen imágenes De jugadores de fútbol Cayéndose en el campo Teniendo un colapso Puerta creo que se llamaba Ese jugador de español Que incluso murió en directo Fue durísimo verlo A mí me pasó lo mismo en casa Descansando Después de unos entrenos De Ironman Tuvo un colapso de corazón Y Y acabé en el hospital Al día siguiente Sin yo querer Porque estaba Me fui a dormir Esa noche Pensando que era Una lipotimia Y al despertarme Me fui caminando A la oficina Y me acuerdo Que la gente Me miraba Por la calle Y llegué a la panadería Donde siempre Tomaba un cafecito Y me dijo La dependienta Me dijo Estás gris Tienes la cara gris Digo gris Y me miraba Y me miraba Y dije Hostia No tengo color Entonces llamé A mi tía Que ella es médico Y le explica la situación Y me dijo Si estás gris Es un tema Puede ser De corazón Y dije Bueno que raro Pero me dijo Vete al médico A ver si puede ser Simplemente azúcar Y llegué allí Y me dijeron Mira pueden ser tres cosas Azúcar Algo neurológico Y algo de corazón Me miró a los ojos Y me dijo Algo neurológico no Porque me estás mirando fijamente Y estás hablando bien Vamos a mirar el azúcar Y vamos a mirar el corazón Me hace una prueba de glucosa Y me dice Nos vamos a esperar al corazón Y dije Mierda Entonces allí Eran las 10 de la mañana Y yo sé que me O las 9 de la mañana Se pueden decir Parabrotas Me acojoné Me acojoné Porque No me dejaron bajar A desayunar Me dijeron No, no puedes salir De la habitación Y dije Uy, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué está pasando? Entonces a las 7 de la tarde Cuando vino el médico Especializado en arritmias Tuve esperado un día entero ahí Me dijo Tienes el corazón De una persona de 90 años Y te estás muriendo Y tienes minutos de vida Si no te abro ahora El corazón No sobrevives Yo en ese momento No entendí la vida Perdí sentido Perdió totalmente el sentido Porque yo venía De hacer Iron Man De entrenar 7 horas al día A tener el corazón De 90 años Y morirme Y dije No entiendo la vida Y me negué Me negué a la enfermedad Entonces Le dije No me quiero operar Y quiero una segunda opinión Porque lo que me estaba dando Ese hombre Era una salida Pero sin esperanza Me estaba diciendo Te tengo que poner un marcapasos Y punto Y le dije No Yo quiero Un marcapasos Temporal Para que me des la oportunidad De mostrar Que puedo salir de esta No me daba esa oportunidad Ese señor Entonces Cogí un taxi Y me fui Y no me Digo Cogí un taxi Porque no me dejaron Coger una ambulancia Porque decían Que no llegaría Que era más rápido El taxi Y recuerdo Mirar por la ventana Estar mirando Era un día de lluvia Y a la tarde Miraba como llovía Miraba a mi madre Que me acompañó Y intentaba recordar Esas imágenes Como las últimas Que me llevaría A la otra vida En el caso Que me diera Un algo En el coche Y me acuerdo Unas lágrimas Y hice un escrito Que la llamé Las lágrimas más espesas Que nunca he tenido Eran lágrimas espesas Me acuerdo Eran pocas Pero llenas Y llegué a ese hospital A San Pau Quise ir a San Pau Al hospital de San Pau Porque son especialistas En San Jordi La clínica San Jordi Especialistas en corazón Y ahí tuve la suerte De que un señor Con muy buen corazón Al oído Me dijo Mira Realmente tienes un ángel Aguantándote Porque tú no tendrías Que estar aquí ya Tienes la oportunidad De seguir Te voy a poner Un marcapasos temporal Por la femoral Y vemos Y dije Gracias Vamos Entonces estuvieron Jugando a básquet Con mi corazón Porque es como Te tienen que abrir Por la femoral Sin anestesia Pero claro No me podían anestesiar Y era como Jugar un partido De básquet Yo veía Como intentaba Meter un cable En el corazón Es algo Es algo Muy desagradable Porque no notas Nada dentro Por dentro El cuerpo no se nota Pero ves que Somos tan frágiles En ese sentido Y nada Me puse en el marcapasos Pasé un mes y medio ahí Y la historia Tiene una segunda parte Muy bonita Que es la que relaciono Con la música Y es donde Que no sé Si quieres que entre ahí O quieres hacerme alguna pregunta Al respecto De lo que he contado ¿Cómo se llamaba Este médico De San Pau? El que El médico O sea El primero no lo sé El segundo médico Que me dio la oportunidad De subir a planta Porque apareció un día Porque en todo eso La segunda noche Se me salió el marcapasos Y empezó a darme chispazos Por los pulmones Y yo parecía el exorcista Dando saltos Y una chica Que me operó Esa noche Me dijo Contacta con el ducto Mont Y dije ¿Mont o Mont? No Mont creo que era Y es el director De arritmias Del clínico Y apareció Al día siguiente Mi madre Como una jabata No sé lo que hizo Pero ese señor estaba ahí En San Pau En San Pau Yo no sé Porque el marcapasos Lo habías rechazado Me pusieron el temporal Temporal Y lo rechazas Bueno El temporal me lo puse El segundo Cuando me dijeron temporal Dije Vamos a probar El temporal Por la femoral O sea El primero no Pero el segundo Entonces Este señor me dijo ¿Qué te pasa? Y dije O sea Apareció ahí Y dije Apareció algún ángel Que apareció en la UCI Y claro En la UCI no hay ni noche ni día Era como una sensación Y me dijo ¿Cómo estás? Y digo Estoy bien Lo único que necesito es luz Y que confiéis en mí Y me dijo Subidlo a planta Y me quedé así Y dije ¿Cómo? ¿Me quitas el marcapasos? Y me dice Sí Subidlo a planta Me subieron a planta Me dejaron monitorizado Y por algún motivo A mi madre le pedí la guitarra Le dije Mamá Por favor ¿Me traes la guitarra? Y echo de menos la música Y me dijo ¿Cómo te voy a traer la guitarra A un hospital? Hijo mío Y le dije Mamá ¿En serio? ¿Te vas a quedar con esa duda? Y no me contestó Y me trajo a la guitarra Me dijo Sí hijo Y esa noche escribí una canción Me acuerdo Llorando mucho Escribí una canción Que se llama Jump the fence again Saltar la valla de nuevo Y la mandé a varias personas Esa canción Pero no tienen Si me preguntas ¿A quién? No me acuerdo Fue a cinco personas Estuve llorando Un buen rato Me fui a dormir Y al día siguiente El profesor Ay el profesor El médico vino Y me dijo No sabemos cómo Pero estás latiendo Sin ningún marcapasos Sin ningún marcapasos Y eso me llevó a un lugar De Donde entendí La sutileza de la vida Las sutilezas Que no prestamos atención A las sutilezas Siempre escuchamos Los sonidos fuertes Los ruidos Lo que vemos Pero hay tantas cosas Que no vemos Y que no sabemos explicar Y que seguramente Nunca sabremos explicar Y que está bien También Pero Creo que El ser humano O yo mismo También iba muy de listo Creyendo que sabía Mucho de muchas cosas Y al final sabemos Muy poquito Cuando conectamos Con momentos Tan críticos Y dramáticos Como este Es cuando se abren Las puertas De esa sutileza Que te permite Ver la vida Desde otra perspectiva Y es ahí Donde empezó Mi camino A entender Que todo aquello Que yo creía Que quizás Era cierto Y estaba bien Quizás Ni era tan cierto Ni estaba tan bien Y empecé a mirar Es donde me di cuenta De varias cositas De la muerte También reflexionaste Mucho Porque al final Era Es tu momento De morir Con 30 años Desplomándote En medio del comedor Como si fueras Un deportista Porque esta segunda oportunidad O esto es una segunda oportunidad Me tocaba Era el momento Me resisto No me resisto O sea Para ti el marcapasos Era alargar Una vida Que quizás No te tocaba vivir Sí Era una Sí Gracias por recordármelo El marcapasos Representaba Para mí Y No intento O sea No estoy hablando No estoy culpando O O O negando Que nadie decida Ponerse un marcapasos Fue una decisión personal Pero me daba la sensación Que yo no quería jugar A escoger El diseño De mi propia vida Porque al final Pensaba que Si Si la vida Dios Como quieras llamarlo Había decidido Que yo tuviera un itinerario ¿Quién era yo Para modificar Ese itinerario? Porque al final Me da la sensación Como si Si yo hubiese alargado Mi corazón Con un marcapasos Si yo estoy diseñado Para vivir 70 años Por decir algo Y lo alargo Seguramente Mi cuerpo se va a quejar Por otro lado Porque al final Yo estaba Hecho para vivir Esos 70 años Y si me pongo Un marcapasos Y alargo 10 años más de vida 15 años más de vida Seguramente O quizás No digo seguramente Quizás Pudiera salir Porque es como La olla a presión Acaba Petando por otro lado Entonces me daba No quería No quería No quería influenciar Sobre el diseño original Que Que alguien había decidido Ya fuera mi madre Dios La vida Como quieras llamarlo Pero creer una fuerza Estás más allá De la mía Que me guía Me asiste Y me ayuda A comprometerme Y aceptar lo que viene Pero tenías una energía Diferente Te decían los médicos Y eso No sé en qué momento De tu vida Y ahora me lo cuentas Hace que conozcas A otro médico A otro cardiólogo Que se llama Manel Ballesté Que hay gente Que lo conoce Porque tiene una mirada Muy única Y además Ha publicado Estudios científicos Al respeto Hasta el punto Más místico De su carrera profesional En la que une Patología Y emoción Sí Y tú Has dicho en un momento Que estabas en un mal Momento personal Sí Cuando te pasa eso Sí Sí Manel apareció En una segunda etapa A los treinta y algo Un tiempo después Pero me perseguían Para ponerme un marcapasos Querían ponerme un marcapasos Les gustaba la idea De que la ciencia Consiguiera Que Omar se puse Un marcapasos Yo seguía negándome Y a esas que Claro Al final Tú creas dudas Porque cuando un médico Te va diciendo Constantemente Es que Te tengo que poner Un marcapasos Llega un momento Que acabas dudando Y dices Oye Y sí Y sí Me tengo que poner Un marcapasos Pues claro Entonces Pedí Alguna amiga Alguna referencia De cardiólogos Un poquito más holísticos Y Y me apareció este nombre Manel Vayaste Yo no lo conocía Pero siempre he dicho Que Una llamada con Manel Que estuve Cuarenta y cinco minutos Al teléfono Con este señor Gratuitos Cuarenta y cinco Sin pagar En comparación Con los tres minutos Que tenía Por seguro No seguridad social Por mutua privada Con mi médico Oficial Esos cuarenta y cinco minutos Me cambiaron la vida Me 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 hicieron ver Que el poder estaba en mí Me hicieron ver Que todo aquello Que yo creía Por lo que le pregunté Manel El médico Me ha dicho Que las emociones No afectan al corazón Y yo estoy convencido De que mi corazón Vuelve a estar triste Por algún motivo Tengo que cambiar algo Y me dijo Las emociones Lo son todo Omar Y yo soy cardiólogo Y he abierto miles de corazones Y te digo Y él ha dejado Bueno Yo he dejado la cardiología Porque creo más En la energía Y en la sutileza De la vida ahora Que no en la intervención Intervención Es algo que el ser humano Ha inventado Por miedo a morir Por alargar cosas Ancestralmente Si te fijas Todas las tribus Comunidades Aceptaban la muerte Desde la Desde la belleza O la mayoría Incluso hay sociedades Donde cuando veían Que ya se acercaban A su nicho de muerte Empezaban a decidir Ellos mismos irse O entregarse A la naturaleza Como creo son Los inuit O los esquimales Que se ponían Los abuelitos Ya se ponen En una balsa Y se dejan ir al mar Para congelarse Y ser comidos Por algún animal Y esa aceptación Con Manel Fue muy bonita Porque me abrió la puerta A Me acuerdo Fui a su consulta Y me dijo Tú estás bien Tú estás bien Acéptate Miró mis 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 Electrocardiogramas Que eran Era un O sea Era un caos Era un caos Mi electrocardiograma En ese momento Pausas de 4 segundos Por la noche Arritmias Un caos Y Y me dijo Confía en ti Confía en ti Confía en que Omar Tienes un corazón Que late 30 y pico 40 veces por minuto Felicidades Vivirás más años Acéptalo Los leones Las jirafas Cada animal Tiene un corazón distinto Actúa de forma distinta Tú eres un animal distinto A que tu padre Tiene lo mismo A que tu abuelo Vivía igual Digo sí Y ambos Les pusieron marcapasos ¿Ves? No aceptaban Que los corazones Puedan ser diferentes Estandarizamos la vida ¿No? Y no hay que estandarizar Hay que aceptar Quien somos Individualmente De Vallesté De Manuel Vallesté Le he escuchado Recién Sabiendo que te entrevistaba hoy Y vincula La ansiedad Que sufre mucha gente Con los problemas de corazón Que no sé si es Primero el huevo La gallina Tienes ansiedad Y eso Hace que tu corazón Empiece A ir a un ritmo Que no toca O al revés Pero sí que es alucinante Pensar que tiene todo el sentido Que la patología Esté vinculada A algo como el corazón Como órgano Más que con otra cosa Claro En nuestra comunidad Por ejemplo Hablamos mucho De problemas digestivos ¿A cuánta gente Que nos está escuchando Por culpa del estrés O de miedos Y de problemas de la vida Eso le repercute En el intestino No sé El 80% La gente que nos sigue Tiene problemas de microbiota Más leves O más graves O ya Enfermedades inflamatorias Intestinales Entonces En nuestro mundo integrativo Nadie cuestiona El obvio vínculo Del eje intestino-cerebro Que siempre decimos Hasta de cáncer He conocido alguna amiga Que siendo súper saludable Cuidándose y tal Pum Un cáncer Y ella dice Yo ya sabía Que me saldría ahora Yo ya me notaba un bulto Y yo ya sabía Que era cáncer de mama Porque hacía dos años Que no quería estar en la vida Nuria Hacía dos años Que me quería ir Aunque Aparentemente disimulaba Y nadie me lo notasteis Pero yo hacía dos años Que no quería vivir Y cuando me noté el bulto Sabía que era cáncer Mi cuerpo había hablado Una tía Academicista Y ortodoxa Y entonces Seguimos resistiéndonos A eso Porque piensas No puede ser No puede ser Porque la genética Y claro Manuel Ballesté Se pasa la genética Por el forro Todo es epigenética Pero cuando decimos Epigenética No es solo Si fumas o no O si tomas más o menos azúcar Son tus emociones La salud mental Lo es todo Pero se queda en el aire Necesitamos casos concretos Como que esta amiga Me dijera Yo sabía Que ahora era el momento Del cáncer de mama Dos años Con una depre Además clandestina Y llevada en secreto De levantarme por la mañana Y pensar No tengo ganas de vivir Pero y en el corazón Al final Cuando supe de tu historia Pensé Ostras Que fuerte Y después pensé No Si es el gran órgano Es el que late O no late Es el que decide Si hay vida o no hay vida Si tú estás en un bache El tema es Que ejercicio Hiciste Para emocionalmente Estar mejor Para que tu corazón No necesite a día de hoy El mal de los pasos Es muy curioso Mira yo Mi mujer que está aquí Que me ha vivido En varias Ha vivido varias ocasiones O varias situaciones Conmigo En las cuales He vuelto a tener Una Una sensación Distinta en el corazón O sea En momentos En momentos De emocionalidad Muy alta Sobre todo Cuando reconecto Con alguna herida De inseguridad O de miedo Mi corazón Vuelve a latir raro Siempre Y es muy curioso Porque al final Llegó un momento Donde incluso Me daba miedo Sentir mi corazón De noche Porque notaba Las arritmias En silencio Que eso es algo Que no sé Si alguien compartirá O lo habrá vivido Que es Es algo horrible Tener miedo De tu latido Es horrible Porque tienes miedo A la vida El latido es vida Y cuando temes Tu latido Temes a la vida Entonces Me acuerdo Que esa situación De Lo que me cambió Fue la aceptación La aceptación De que yo soy Un ser Perfecto Como soy O sea No Nos dicen Constantemente Que tenemos que cambiar Que tenemos que mejorar Que tenemos que evolucionar Que tenemos que tener una casa Que tenemos que tener un buen trabajo Siempre nos están diciendo Lo que tenemos que ser Pocos de nosotros sabemos Lo que realmente queremos ser O somos Y esa aceptación Del ser Es lo que me llevó A entender Que yo soy un ser único Y que Vuelvo a lo mismo de antes Si yo Estoy diseñado Para Una experiencia de vida Que Tengo 41 Si a los 42 años Yo tengo un accidente O sucede algo Y estaba escrito así Por algún motivo Y me tengo que ir Pues ¿Quién soy yo Para modificar Las cosas Que tienen que suceder? Y no estoy diciendo Que yo me quiera morir Ni que quiera Que suceda nada malo Ni que Sea un nilista Que diga Oh A tomar por culo Como todo ya no Como me voy a morir un día No voy a hacer nada No, no, no Yo cada día sigo ahí Pero sigo desde Las leyes naturales De aceptación De que Bueno Ha llegado un punto Donde También el estoicismo Me ha ayudado muchísimo Iba a decirte A relativizar La palabra Más estoica La aceptación La aceptación El estoicismo Que yo no conocía el estoicismo Vivía desde el estoicismo Muchas veces sin conocerlo Pero me ayudó muchísimo A entender que Que poco depende de nosotros Entonces Como tan poco depende de nosotros Que mejor que centrarse En aquello que puede depender de nosotros Que al final Son las emociones Y los pensamientos Entonces Bueno Tuviste una segunda muerte Sí Sí, sí Divertida Entre los 30 y los 40 también Porque no Claro Esa fue un poquito más Más Mi chica estaba ahí En esa Y mi madre Ostras Es un poquito más divertida Porque no fue natural En el sentido de que No me sucedió Estando en casa Yo estaba en un proceso De aceptación De lo que me había pasado A los 30 Y yo necesitaba saber más No sabía No entendía Por qué me había sucedido eso Y de repente Yo seguía con mi vida Entonces me vinieron las dudas Y ahí es donde Mediante mi prima Me puso en contacto Con un amigo Wilberto Un amigo chamán Que él trabaja con Con Maisilium Con psilocybina Y con hongos Y demás Y le pregunté a mi madre Oye mamá Yo sabía que ella siempre había querido Tenir una experiencia de psicodélicos Y le dije Yo tampoco la había tenido En ese sentido Y le dije ¿Te apetecería Tener un Pues una ceremonia conmigo? Y me dijo Venga Vamos Y fuimos allí Y de repente Algo que tenía que ser Pues Jocoso Pensábamos que iba a ser algo Ciertamente divertido De repente Después de tomar la medicina Pocas veces es divertido Por las experiencias Que me han contado De ayahuasca Sobre todo cuando te resistes Pocas veces Es divertido Si te dejas ir Es otra cosa Pero el problema Es el resistirse Y me acuerdo Que Miré a mi madre En un momento Y mi madre ya no estaba O sea estaba físicamente Pero mi madre no estaba allí Mi madre estaba gris Y se había ido Y le puse la mano En el cuello Y no tenía pulso Y dije A ver A ver Llegó un momento Que dije Despiértate Pensaba estar soñando Dije Despiértate Y dije No No me estoy despertando Vale Estamos en esta situación Me dio un ataque De ansiedad De Acabo de matar a mi madre O sea La he traído a una ceremonia Le he propuesto Hacer esta experiencia Y mi madre ya no está Y entonces me rompí Miré al chamán Le dije ¿Podemos llamar a una ambulancia? Por favor Porque es que yo no sé Cuando estaba llamando a la ambulancia Al cabo de unos minutos Le abracé Acepté su muerte Que esto es algo muy Muy heavy de decir Pero acepté que Se había ido Y en el momento De aceptación volvió Se despertó Y cuando yo vi Que había vuelto Me relajé Empecé a ver unas líneas Unas formas Y me fui Me fui a otro lugar Que era la misma habitación Pero sin gente Solo con 10 o 12 luces blancas Delante de mí En una situación De paz Absoluta Absoluta Y estuve ahí Simplemente observando No entendía muy bien Donde estaba Pero estaba consciente Y yo sabía Que venía de un lugar Donde yo tenía gente a mi lado Y de repente No tenía gente Y empecé a oír unos gritos Al cabo de un rato ¡Omar! ¡Omar! Muchos lloros Muchos gritos Abrí los ojos Y me estaban haciendo Como una reanimación Y me estaban cogiendo En brazos Bueno Y me quedé Me quedé en shock Y dije ¿Qué acaba de pasar? Y cuando nos relajamos todos El chaval nos dijo Yo esto Lo he vivido Solo una vez en mi vida La muerte conjunta Entre madre e hijo En una ceremonia Yo no había visto O sea Creo solo una vez Y al final Con los días Me di cuenta De que Yo no sé Cuando volví Mi madre estuvo llorando En esa ceremonia Más de tres horas Yo nunca había visto A mi madre llorar Así Nunca Sollozando O sea No era llorar Era Era un río de lágrimas Estaba sacando Todo el dolor acumulado Y al final Cuando volvimos Y estábamos comiendo Mi mamá me dijo Es que me he podido Despedir de mi mamá Porque su mamá murió Cuando ella tenía 13 años Y dice Y cuando me he ido La he visto en la ventana Diciéndome adiós Y he podido acercarme Y abrazarla Entonces A mi me da la sensación Que Y ahí es donde tuve Ese contacto con la muerte La segunda parte Un poquito más consciente Me da la sensación De que cuando entramos Ciertos Ciertos espacios vibracionales A nivel de conciencia Me da esa sensación Podemos conectar Con ciertas dimensiones Más sutiles Donde existen Como puertas A ciertas realidades El hecho de que mi madre Desapareciera su pulso Y entrar en ese estado Le dio la posibilidad De estar en un estado Mucho más cercano Al que está su mamá Porque claro Su mamá ya no está aquí Físicamente Entonces le permitió Poder despedirse de ella Y mi madre me acuerdo De cuando Ella sí que nos podía Tuve una experiencia De fuera del cuerpo Y nos veía llorar su muerte O sea Ella se estaba despidiendo Y feliz con su mamá Pero tenía la polaridad De lo que dejaba aquí Y estábamos llorando Eso lo han contado Algunas veces Pacientes de una psiquiatra Muy famosa Americana Que se llama Elizabeth Kubler-Ross De la que ha escrito libros Me acuerdo cuando murió Mi padre Bastante joven Me compré libros suyos Para entender un poquito Si había habido Esa transferencia Y ese momento Pero no conecté Porque no tuve Una experiencia así Pero Kubler-Ross Está muy especializada En ese tránsito Lo miraré Porque me apetece Mucho investigar Cuando me decías antes ¿Qué es lo que más te gusta De lo que estás divulgando? Al final Es esta parte Porque lo que quiero La gente solo aprende A vivir Cuando acepta la muerte O sea Solo aprendemos a vivir Y ni yo He aceptado 100% la muerte Tengo momentos De líos Mentales Tengo momentos de Es que lo quiero ahora Porque es que yo No sé si mañana Voy a estar vivo Es esa sensación Es que si me pierdo Esta experiencia Me voy a ir Sin esta experiencia Que al final Es una trampa Porque no El hecho de querer Vivir cosas Para justificar El irse o no irse Es como decir Dejaré de fumar Cuando me vaya mejor En el trabajo Es decir Constantemente Estamos buscando Siempre justificaciones Para no acercarnos A aquello que duele Y la muerte Siempre es uno De esos temas Que nunca va a ser Fácil acercarte Ahora que hablabas Del impacto Que tiene tu divulgación En redes Uno de Los grandes highlights De Omar Enfeda Que probablemente es El aprendizaje De la vida Desde el sufrimiento Es decir Ahora podemos hablar De que despierta Tu música En la gente Pero aparte De la música Cualquiera De tus discursos Es desde el contar Oye He estado jodido Un millón de veces En la vida Y desde ahí Se aprende Porque si no Se aprende Mucho menos Eso la gente Ya lo sabe Pero divulgar Desde el sufrimiento Sí que es algo Novedoso Porque normalmente Divulgas desde el éxito Y es muy aspiracional La figura Pública De pensar Yo quiero ser Como esa persona Porque me vende Éxito Bienestar Amor Todo bien Todo positivo Y tú desde Desde la mierda Es cuando inspiras Es que son los días Son los días Que cuentan más O sea Los días que te levantas Hecho Una piltrafa Y aún y así Le das un abrazo A tu hijo Le das un beso A tu mujer Sales a entrenar Te levantas Y te pones a contestar E-mails Te cuidas la comida Sigues ahí Te cuidas los pensamientos Aunque cueste más ese día Sales afuera Te expones a la naturaleza A la vida Te despojas De esas armaduras Esos son los días Que te hacen crecer más Al final Desde la felicidad Y el éxito Sí, es muy bonito Contarlo también Pero es que Ahí nos sentimos Cómodos Casi todos O sea Qué gracia Sí que tiene gracia Claro No, no No aporta mucho Pero al final Tú a veces Cuando tienes mal día Te levantas Y te vas a entrenar Porque es tu Es tu espirina Pero el otro día Justo vi un meme De un tío Que decía Todos estos estoicos Que se levantan Y van a entrenar En ayunas Jodidos Muertos de hambre Y encima Levantándose Cuanto peso Claro que será De puta madre El resto del día ¿Cómo no va a ser De puta madre El resto del día? Ese es el truco Ese es el truco Y lo decía O sea Riéndose del tema Pero es que Es que es así Ese es la verdad Ese es el truco Es así A mí me pasa con mis hijos Yo no entreno en ayunas Ni soy buena haciendo deporte Aunque debo decirte Que esas ruedas enormes Que metes en Instagram Hasta hace poco Me parecía rarísimo Y ahora he empezado a entrenar ¿Lo has probado? Bueno es que he empezado a entrenar En un box de mi pueblo Donde ya vamos Con barra olímpica Ya puedo seguir tus Masclel apps Y todo tu argot Porque estoy haciendo Ring row Y no sé qué Dominadas no Pero me han dicho Que en breve ya me cuelgo Entonces esas ruedas Yo no las entendía Pero me pasa en ayunas Cuando mi hijo Se levanta giradísimo O mi hija O mi otra hija O los tres Porque normalmente Están de mal humor los tres Y empiezan dando Muy por saco el día A las 7 de la mañana Pero mucho O sea no os podéis imaginar Un infierno Entonces después Para mí ir a la oficina Y encontrarme con un problema Monumental financiero Es Pasu catamboli Que decimos en catalán Claro Algo muy fácil Es que esa ha sido la Porque hay mucho sufrimiento Por ejemplo en mi crianza Separada Madre De tres Mellizos Es como muy difícil Es muy complicado Es muy complicado Y por eso te he dicho En varias ocasiones Te admiro muchísimo Porque aparte Esa es una parte de mi ser Que yo no estoy experimentando Ni puedo experimentar Porque no soy Ni madre Ni madre soltera Ni tengo tres Entonces es una experiencia Que he valido muchísimo Al verte Porque digo Seguramente de Nuria Puedo aprender muchas cosas En otros ámbitos Porque yo siempre he dicho una cosa El buen empresario O el buen profesional No lo hace El empresario O el buen profesional Lo hace Quién eres Cuando no eres eso O sea Quién eres Y cómo reaccionas Cuando no eres ese avatar O ese rol Porque cuando llevamos A la empresa A todos nos ha pasado Nos ponemos Ese traje de Superman Porque hay un Hay un detachment Que se dice Un desapego A la situación Porque es una empresa De ahí vienen las empresas Sociedad limitada Te separas del ego De esa sociedad Y puedes actuar Desde la racionalidad Pero cuando llegas a casa Ahí hay sentimientos Ahí te despierta El bicho Constantemente Los niños Que se te rompa la caldera Que un día no haya agua Y te empieza el día Y ha girado Mil historias Entonces El entreno es lo mismo Cuando tienes un día Tengas un día de mierda Si empiezas a entrenar A primera hora Y te pones En una situación compleja El resto del día Quieres o no quieras Será un poquito más sencillo Es como cuando íbamos a cazar Venimos de épocas Donde la comodidad No existía Por eso yo llevo Casi toda la ancestralidad Porque Siempre me pregunto Vale, esta situación Que estoy viviendo ahora Es una situación creada Por el mundo moderno ¿Cómo hubiese mi ser Actuado En Hace Hace 10.000 años 15.000, 20.000 años Cuando no había Un móvil Con el que Entretenerme En un momento De debilidad mental Cuando no había Pues lo que sea ¿No? Es el entretenimiento Que tenemos aquí El otro día Me contaste algo Parecido a este discurso Que estás haciendo Porque te pusieron Una multa de tráfico Sí A mí me ponen muchas A ver si aprendo algo De la moraleja De lo que vas a contar Bueno Al final Fue divertido Porque aparte Es un Lo que se llama en inglés Un Coping mechanism Que si Es una forma De Entomar Es en catalés Entomar Es como Tomar Aceptar los golpes De alguna forma Me pusieron una multa De 200 euros Ayudando a mi mujer A descargar un mueble De casa De una amiga Y tal Y yo ya sabía Que me iban a multar Había algo dentro de mí Que sabía Que me iban a multar Ese día Y al final Es como Creo que te lo dije Más o menos así Dije En otra época Esa multa De 200 euros Cuando no había Ni policías Ni coches Ni multas Hubiese sido Que quizás un animal Al intentar cazar Me mordiera O al intentar Coger un panal de abejas Me hubiesen picado 15 abejas Hubiese tenido Un precio mucho más alto Que los 200 euros Que estoy pagando ahora Porque había Siempre hay un coste De oportunidad Cuando tú haces algo Que a nivel de Leyes naturales No está alineado Como era el hecho De aparcar en doble fila En ese momento Fui en contra De las leyes naturales De la Ayuntamiento De Barcelona Entonces Me pusieron una multa Que en naturaleza Ancestralmente Hace unos años Pues me hubiese igual Costado la vida Qué suerte Que hoy en día Solo tenga que pagar una multa Qué suerte Que sea solo Un intercambio energético Donde diga Vale pues tengo que trabajar Un poquito más O en vez de darme Un masaje este mes Pues no me lo doy Y voy a pagar la multa Qué suerte tenemos De poder Compensarlo así Y al final veo la vida De esa forma Coste de oportunidad Y compensación Qué he perdido O cómo hubiese sido En otro momento Esa situación De los aprendizajes Que saca la gente De ti Es que aparte De estar muy ancestral También haciendo un deporte Muy basado en el movimiento De cruzar una calle Con una bola Es que al otro lado Llevas a tu hijo Y entonces ahora Ahora que hablábamos De mi figura Como madre Y empresaria La tuya también Es todo lo que aportas Como padre La crianza También es Muy importante para ti La crianza consciente O natural Como se llama Y también enseñar Que no solo Tienes unos músculos Increíbles Sino que eres padre Eso también Nos hace muy vulnerables Si empezamos a hablar De estos ejemplos Que estábamos poniendo Y después cuando haces música Y apareces tocando el piano O en una imagen Con tu familia Y tu música de fondo Ese Omar Que contrasta tanto Con los estoicos Que aparecen solo En su versión deportiva Creo que te hace muy genuino Muy único Esa parte me hace sentir Más cómodo Yo rechazaba mucho Las redes sociales Pero cuando rechazamos algo Siempre digo Cuando rechaces algo Míralo más En profundidad Porque seguramente Hay un mensaje Es como cuando tienes Un monstruo en un sueño Cuando dominas Los sueños lúcidos Y te acercas a ese monstruo Ese monstruo normalmente No ha venido para asustarte Ha venido para darte un mensaje Y es curioso Se repite ese patrón Entonces las cosas Que más miedo dan Son las que más mensajes Tienen para ti Con las redes sociales Me sucedía Yo juzgaba mucho Decía ¿Cómo puede ser Que esté perdiendo el tiempo Haciendo esto? ¿Cómo puede ser que Esté intentando buscar validación En esto? Y era yo mismo Que me estaba autolimitando Porque no aceptaba Mi ser por completo Estaba aceptando Subía cosas de música Puntualmente subía algo De entrenamiento Pero me daba mucha vergüenza El exponerme O enseñar quién era En el momento Que acepté ese rol Por completo Y me puse ahí fuera De alguna forma Me desnudé Un poquito más Y entendí Que podía ser La bestia La bella y la bestia Que podía ser Algo más suave Algo Un padre Que aunque Mantenga cierta autoridad Lo puedo hablar Desde la coherencia Constantemente Desde la Sí La coherencia De consciencia Hacia su hijo Una persona Que aunque Haga Pues eso Entrenamientos Con peso Por la mañana Pueda Sentarse Por la noche Y tocar el piano Media hora Antes de dormir Para bajar Su sistema nervioso Poder jugar Con esos dos mundos Fue lo que hizo Que mis redes Explotaran Porque la gente Veía algo Muy auténtico Detrás Y no solo eso Sino que tu música La haces Dices desde la vulnerabilidad Hasta el punto Que gente Te ha escrito Diciendo Tu música me ha salvado Porque quería suicidarme Es muy fuerte Es el mensaje De música O sea La reacción Que más recibo A nivel emocional Es gente Que tenía Pensamientos Suicidas Y que mi música Les ha frenado Que han encontrado Sentido Y porque ¿Por qué eso? Porque mi música Está hecha Desde el dolor Desde el dolor Pero con mucha esperanza Soy un Niño Con mucha esperanza Soy un adulto Con mucha resiliencia Pero soy un niño Con mucha esperanza Entonces Hay veces Que tendemos A querer apagar Los pensamientos Y los patrones Que el niño lleva Pero Ese niño Estará Y sigue dentro De nosotros Siempre Nunca se va a ir Somos todas las personas Que hemos sido Podemos decirle a ese niño No confío en ti O podemos decirle a ese niño Confío en ti Pero como adulto Te voy a ayudar A gestionar esta esperanza Entonces Cambia mucho El mensaje Muchas veces Muchas personas Consideran que El niño interior Cuando actuamos Desde esa herida Es malo No Ese niño eres tú también Lo que hay que hacer Es aceptar a ese niño Y decirle No pasa nada Estás ahora ahí Vale Pues vamos a tratarlo Desde el lugar Donde estoy yo ahora De adulto Entonces Al trabajar Desde ese dolor Desde esa vulnerabilidad A la gente Le toca heridas Muy similares A las que yo estaba tocando Que muchas veces Y repito Lo que siempre digo La herida más grande Para mí Es y será La herida El crecimiento más grande Para mí Es y será La pareja ¿Por qué? Porque No hay nada Que nos ponga En un estado De estrés Inseguridad Más grande Que la pareja O sea Es algo Que nos saca De Ya sea porque No sé Te crea conflicto Porque crees que Estás haciendo algo mal Que lo podrías hacer mejor O ella está haciendo algo mal O estás constantemente Trabajando En una narrativa interna Intentando Racionalizar algo Que se base en las emociones Y racionalizar emociones Es muy complicado Y ponerle palabras A las emociones Es aún más complicado Por eso yo le pongo música Porque la música Para mí Tiene Tiene Una capacidad De comunicación Mucho mayor Que una palabra Para mí Y por eso Las personas Se pueden comunicar Conmigo Independientemente Del idioma Que tengan Al escuchar mi música Porque va más allá De la palabra Que te busquen En Spotify Porque yo estoy Enganchadísima Que guay Me hace tanta ilusión Que Cuando me enviaste El mensaje De Omar Estoy flipando Con tu música Y dije Oh, qué ilusión me hace Te lo juro El día que me invitasteis A vuestro podcast Que se llama Antifrágil Podcast Y lo recomiendo Todo el mundo Que copresentas Con Uri Antón De Tribal Uri Me servisteis Y tomasteis vosotros también Café Solo No sé si había Un poco de gui Pero seguro que había Colágeno Y agua de mar Al lado Y pensé ¿Cómo come este tío? ¿Cómo come este tío? Claro, claro Quiero saberlo hoy Te voy a dar pistas Porque como fui al Keto Show Que hiciste Bueno, ya Y te vi después comer Un trozo de carne En el mismo restaurante Donde yo comí Con Néstor y todos Venimos A ver Yo vengo de todos Como habrás visto Soy una persona Muy Dada al empirismo O sea Me gusta experimentar No No me quedo Con las palabras Que me dicen Sino Lo aplico y veo Y como todos Bueno Tuve la suerte De tener una mamá Que me dio Una alimentación Brutal Tremendamente buena Pescado De todo Una alimentación Omnívora muy buena Si quieres decir De chiquitito Tenía una tendencia Me gustaban mucho Las galletas María O sea Demasiado Son muy de nuestra época O sea Me comía más galletas María Eso era No es que nunca se puede comer una Pero solo era eso No existían Bueno Existían más cosas Pero Pero mi vicio Eran las galletas María Lo que pasa es que Luego crecí Y Tuve conflictos Con la industria Conflictos Con Con la carne Durante una época Me hice vegetariano Todos hemos pasado Por preguntas De Que será mejor Comer frutas Verduras Carne Tal Me decanté Por lo vegetariano Por un tema moral Llegué a ser vegano Un tiempo Pero Pasé de 82 kilos A 66 Y dije Aquí está pasando algo Entonces Con el tiempo Empecé a reconectar Mucho más Ya estaba conectado Pero conecté mucho más Con la parte ancestral ¿De dónde veníamos? ¿Descubriste la dieta paleo Por ejemplo? ¿Como punto de partida? ¿Algún referente? Un poquito más ¿Qué nos hizo evolucionar? Al final nos hizo evolucionar La carne Nos hizo evolucionar El tuétano Nos hizo evolucionar Las verduras Pero usadas De una forma inteligente Nos hizo Y claro No eran las verduras Que tenemos hoy en día Nos hicieron evolucionar Ciertos alimentos Que nutritivamente Eran muy altos Nuestro estómago Es muy chiquitito En comparación Con la mayoría De los animales Entonces Este estómago Tan chiquitito Nos permitió Una eficiencia Tan grande Que nos daba tiempo Y el tiempo Nos dio evolución Porque nos dio arte Nos dio La escritura Nos dio espacio Para crear Y evolucionar Entonces ahí es donde Empecé a entender Que La sociedad Estaba sobrealimentada Pero desnutrida Y yo quería Yo no me quería Sobrealimentar Yo no quería Inflamación Yo no quería Sentirme pesado Yo quería comer menos Pero con niveles De nutrición Mucho más altos Y ahí es donde Entré en una Animal based diet En ciertos puntos Hasta carnívora Pura Pero básicamente Yo como grasa Proteína Y la utilización De hidratos de carbono De forma muy Puntual En formato Fruta Dátiles Algo de Ciertos lácteos Más crudos O kéfirs Y demás Pero básicamente Es grasa Y proteína Tiro más Por un tema Más Keto Palio Hoy en día Y eso te permite Tener la fuerza Y el músculo Y mantenerlo Absolutamente Para todos los Defensores Que sin hidratos de carbono No se puede tener Este cuerpo Por ejemplo Absolutamente Y como dos veces al día O sea no como ni tres Para alguna vez tres Pero intento comer dos veces al día O dos y media Digo media Porque si me tomo un café Con mantequilla y colágeno Al final es una comida Que imita el ayuno Pero que no deja de ser una comida Sí Entonces Yo sí que me he dado cuenta Que la Todos Todos hemos Todos hemos Tenido la experiencia De comernos un bol de pasta Y después todos Tenemos unas ganas De dormirnos en el sofá Que alucinas Pero claro Evolutivamente Yo decía Es que esto no tiene mucho sentido Porque si tú vivías en el bosque Y Primero que no había pasta Pero si te comías Algo similar a esto Y después Te tenías que quedar En el campamento O en el árbol Estirado así Es que no tiene mucho sentido A nivel objetivo La inflamación que sentía El cansancio que sentía La Pues incluso Estemas en la piel O granitos Y demás Y empecé a quitar todo eso Y me centré Porque claro También me ha ayudado mucho Tener como compañero a Uri Porque Uri Uri también es muy carnívoro Pero nos ha salvado la salud Esta dieta Aparte del colágeno ¿Hay algún otro suplemento En tu vida De forma recurrente Habitual y fiel? Ahora mismo estoy Estoy con Me gusta mucho La vitamina C Porque me he dado cuenta Que En momentos de estrés Como el que tengo ahora La vitamina C Me está ayudando mucho No sé si Me da la sensación Por ejemplo He estudiado mucho los osos Me gustan mucho los osos A mí El ser humano Es el El animal más parecido A nosotros Es el oso Y Y cuando el oso Por ejemplo El oso polar Tiene una herida O se siente Que tiene que recuperarse De algo Empieza a crear Muchísima vitamina C En su cuerpo Y se crean Se crea la magia Con la vitamina C Entonces estoy con vitamina C Estoy Con colágeno Estoy con ¿Cómo se llama? Magnesio Y ya Por ahora ya Por el otro día Hay días que No tomo magnesio Durante un tiempo Pero yo no tomaba magnesio Pero el otro día Me empezaron a dar unas Como unas rampas Se me empezó a Es que fue en el gemelo De noche ¿Sabes? Cuando se te Soy muy de rampas No sé todo De las rampas Es horrible Y se me empezó a subir El gemelo hacia arriba Y a curvarse los dedos Por el entreno Del día anterior Y dije No, no, no ¿Qué está pasando aquí? Y empecé a tomar magnesio Y ya no me ha pasado Es un tema de magnesio Te irá bien para el estrés Y para dormir También para dormir ¿Tienes estrés actualmente? No es tanto No es tanto estrés de trabajo Sino es estrés emocional Un poquito más Porque Estoy Estoy cerrando una etapa Del pasado Pero aún no la he cerrado del todo Entonces Estoy viviendo Entre el pasado El presente Y lo que viene Lo dices porque tienes las empresas Aún por ahí Tengo las empresas O algo más Estoy Sí, no Las empresas La familia Que al final es otra empresa Y después El proyecto personal Que tengo Actual Y de crecimiento Porque Lo que Lo que a mí más Tiempo Me 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 Toma Es pensar En la estructura De la coherencia En la que quiero vivir Una vez ya se ha iniciado El proceso Y ya está El problema Es la definición De la estructura Que me hace sentir En armonía Constanta Completa O alineado Con el proyecto Y hasta que no llegue a ese punto Aunque yo tenga un millón de seguidores Hasta que yo no tenga claro Cómo lo quiero dar Y desde qué punto de coherencia Lo quiero dar No voy a dar nada Aunque pierda dinero Aunque no gane un duro Ahora las redes Me están costando Pasta A mí Y la gente no lo entiende Me está costando dinero Porque afiliaciones Podrías tener Sí Arraudales Pero justamente Estás pensando todo el día Ojo Que hacer con esa autenticidad Que hoy has demostrado Que por mucho que pasaras De cuatro mil seguidores A seiscientos mil Que no se te vaya la olla De meterte En lo que se supone Que debería ser Ahora Pues escalar tu negocio Oye, oye Monetiza ya Que es un peligro De los adolescentes Diciendo Yo quiero ser youtuber Ganar mucha pasta Al final Les falta la coletilla Al precio que sea Porque tío Que valorra portas Que si lo mejor Es hacer a tu bola Cosas distintas A lo que hace todo el mundo Y aparte la coherencia Que nos deje dormir tranquilos Por la noche Es el dormir tranquilo Es el Sobre todo El dormir tranquilo Y que un día Me mire mi hijo Y me diga Estoy orgulloso Porque al final Ahora tiene cuatro años Pero un día tendrá ocho Y otro día tendrá doce Y te lo quieres decir También a ti mismo Y me lo quiero decir A mí mismo Cada día del mundo Que esté contento Con lo que hago Y que esté orgulloso De la persona que soy Y que cuando Explique Mira, el otro día No sé si te expliqué La anécdota Me contactó Una marca de cafeteras Muy buena Buenísima Y a mí me encantó el café Y me dijeron Queremos hacer afiliación contigo Te damos una máquina Que vale una pasta Y tal Y le dije ¿Sabes qué pasa? Es que Si yo dejo de hacer el café Mi cafetera moca De veinte euros Que lo hago cada día Y lo disfruto así Dejaré de ser yo Por el hecho De poner Una cafetera Ahí en En mis redes Y es que no me apetece No me apetece Dejar de ser yo Entonces Llegará un punto Donde Mira, ayer quedé Con un amigo Y me dijo Él se dedica Al mundo online Desde hace años Y me dijo No te preocupes Cuando llegue Llegará Relájate Cuando llegue Llegará Y lo verás claro Y lo verás claro Sí Supongo que te ha pasado A ti también Bueno, todos los productos Que saco Me los pienso mucho Por ejemplo Yo sé que un reto De ropa sin tóxicos Lo petaría Porque además Me gusta mucho El tema de los tóxicos Como sabes Me dais de cocina Las sartenes y tal Pero yo sigo comprando En marcas Que en el peor de los casos Son Shane O Primark Para mis hijos Barato Que no sé cómo se elabora Me sentiría tan estafadora Si yo promuevo Ahora mismo Cuando llegue Mi momento De la ropa sostenible Lo comunicaré Y lo haré Pero no voy a mentir Y a ser tan incoherente De como estoy metida En tóxicos Lo que debería ser ahora Que me lo piden Mis seguidoras Porque están En muchos ámbitos Muy por delante mío Me dicen ¿Cómo no estás tocando El tema de la ropa sostenible? Porque no lo practico Yo no puedo salir aquí A engañaros A decir las marcas Me cojo un experto Bueno sí Podría venir el experto Y defenderlo él Pero es que no me nace Hacer un producto Así es como Si me he enamorado En los últimos años De la dieta keto Si yo Si ahora viene una tendencia mundial De que el veganismo vuelve Y lo puede petar Porque han habido Startups y casos de éxito Como Eura Que yo me suba a ese carro Y haga un curso vegano Eso no va a pasar Sobre todo Porque las empresas Siempre están basadas En las personas Y más es En ese momento En que estamos viviendo Y sufriendo Lo de las marcas personales El otro día Mi director Yo le contaba Mis valores Porque digo Tienes que esforzarte Ahora que ya no estoy aquí En la oficina En el día a día A que estos valores Se trasladen Por eso también Continúo siendo la CEO Porque la visión Y los productos Responden a la coherencia De Nuria Que no es la misma coherencia De cada una de las personas Que trabajan Pero si seguimos siendo Una marca personal Yo tengo que firmar Con sangre Todos los productos Que salen Y también Esa misma coherencia Vivirla en casa Con mis hijos Con mi familia Es que es muy importante Vivir en coherencia Mira justamente Ahora Pedro Vivar Ha sacado un libro Creo que se llama así Vivir en coherencia Es verdad Y me sorprendió Pero pensé Que bien Que bien Es algo Yo creo mucho En el colectivo Creo mucho En el pensamiento colectivo Y sutil Otra vez Vuelvo a eso Vivimos etapas Donde tocamos conceptos Colectivamente Sin darnos cuenta Creo que vivimos Épocas Donde polarmente La polaridad De las redes Nos está mostrando Mucha incoherencia Porque todos los chavales Quieren solo un Lambo Ganar 100k al mes Tal 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 Sea como sea Y sea lo que sea Pero luego Siempre la vida Te compensa Con la polaridad Y el mundo Está pidiendo Mucha coherencia Ahora Porque es que Tenemos que Contrarrestar Balancear Si no es que Es imposible Entonces yo creo Estamos varios Los que al menos Estamos en este proceso Reconectando con esa coherencia Y es muy guay A mí que mucha gente Me pide consejos empresariales Y de marketing De cómo lo hago Qué harías tú y tal Y no lo digo solo por mí Sino observando Que hay gente Que sí que se ha vuelto Un gurú Pero después ha caído O otros intentan simular Su éxito Haciendo exactamente lo mismo ¿No? Porque por ejemplo Hablando de ti Omar Que yo creo que eres Muy auténtico en eso ¿Cómo tú cuentas Tu éxito Para que otro Lo intente Conseguir igual Desde tu autenticidad Es que Una persona Con una marca personal Es imposible Que se reproduzca Y eso Nos hace poco Mentores A todos Puedes mentorizar Hasta cierto punto Puedes probar algo Que masivamente Haya ido muy bien A mucha gente Pero ahí después Unos parámetros Imposibles de imitar Que son la autenticidad De esa persona Su coherencia Su atractivo Su manera de comunicar Su ángel Yo siempre decía ¿Por qué no dan Más oportunidades A gente de radio Hacer los grandes programas De radio Que es de donde vengo Porque no es solo la voz No es solo una voz Profunda y buena De radio Es que hay que tener Un ángel Totalmente De que conectes Con la gente De una forma Abrumadora Y eso está Es que al alcance De muy poca gente No puedes hacer libros Para que la gente Imite a un Omar Nunca Nadie Como tú Lo mismo No podemos imitar A una Nuria Porque lo hablábamos En la moto Con mi mujer Me decía Es que Nuria Tiene un ángel Para llegar también Donde tienes que llegar Tú Omar Y Nuria Tenéis que tener Tenéis que tener Ese algo Vuelvo a la sutileza De cosas que la gente Quizás no entiendes A primeras Pero hay Hay una energía Que te atrae Un magnetismo Que te atrae Hacia esa persona Por algún motivo Entonces Es lo que dices Es la coherencia Y conciencia Incluso en la hora De comunicarse Moverse Mirar Escuchar Estar simplemente Presente en la vida La presencia en la vida Es muy importante Pero cuando notas Que una persona No está presente O no te está dando La importancia Automáticamente Tú ya no te sientes En conexión Con esa persona O sea Es como cuando hablas En directo Con un público Delante Y ves una persona Que está perdiendo La atención A mí me gusta Centrarme en ella Y mirarla A los ojos Para atraerla de nuevo No me centro En aquel Que me mira constantemente No Me voy a centrar En aquel Que no me está mirando Porque Voy a intentar Volver a la presencia Y coherencia Del espacio Entonces Va más allá Es un tema Como diría Uri De fumaos Porque Va muy Profundo Y aparte Para cada persona Es un mundo distinto Pero sí La coherencia Y el ángel Que comentabas Es básico Para que todo esto suceda La autenticidad Para mí Es el número uno Porque cuando la gente Me ha dicho Me contactan Muchos Y me dicen Te puedo editar Los vídeos Te voy a poner Unos subtítulos Súper chulos Y te voy a Te lo voy a hacer gratis Porque me gusta Tanto lo que haces Digo No, no, no Déjame Tranquilo O sea Se lo digo Con mucho cariño Pero digo Mi gracia Es que yo no pienso Nada de lo que hago O sea Lo hago Y intuitivamente El cuerpo Me pide Subir un vídeo Un día Porque sí Y es ese vídeo Y no sé por qué Pero pasa Nunca programo nada Y siempre lo cuento Que es imposible Que programe nada No solo porque soy caótica Sino porque Me levanto por la mañana Y siento Lo sientes Lo siento La necesidad de publicar Esa foto Con ese texto Y tiene que ser ahora Y eso es lo que te ha llevado al éxito Sí Los timings O sea Ser tan respetuosa Contigo misma Que sepas Lo que necesitas En cada punto Y simplemente hacerlo Punto Sí, sí Me dejarás que el título De este podcast Se llame La Bella y la Bestia Claro, mujer Me encanta Qué maravilla ¿Verdad? Sí, sí, sí La Bella y la Bestia Venga Estamos en el tramo final Sabes que siempre termino Los podcasts Con dos preguntas Una Que compartas Una imperfección De salud Una imperfección De salud Tengo Tengo muchas Imperfecciones De salud Tengo una Tengo una Tendencia Mira, ahora mismo Estoy sufriendo mucho La rodilla Derecha Es un punto débil Que tengo Es muy curioso En momentos Donde tengo dudas En lo que te decía En la terapia Que estoy haciendo ahora Es en gran parte Para encontrar Encontrar esa coherencia En el camino Un poquito como el coach De business Que cogiste Encontrar la coherencia En el camino A seguir Y los dolores de rodillas Significan Incapacidad De avanzar O sea Es como que Ese primer paso Que normalmente Siempre sucede Con la rodilla derecha Al menos en mi caso Soy diestro Ese dolor Me está somatizando Me está demostrando Que hay un miedo A avanzar en algo Pero porque Que aún no tengo Claro otras cosas Porque necesito En el momento Que haya coherencia Ese dolor Se va a ir Y también me sucede Tengo una imperfección Bastante Fastidiada O sea A veces me duele En la parte lumbar De la espalda La parte derecha Lumbar En los momentos Yo he tenido momentos De pareja Muy complicados Donde he tenido Que afrontar Procesos internos Duros Y emocionalmente Se me han ido A ese lugar Del cuerpo El psoas La parte baja De la espalda El glúteo Es algo Que a veces Es un dolor Ponzante Que no tiene Ningún sentido Que simplemente aparece Y no tengo Ninguna Nada malo Pero simplemente aparece Y estos son Los dos principales Y no sé Si te referías A dolores O algo más estético La gente Cuando le pregunto eso Me hablan de No duermo bien Y me gustaría dormir mejor O trabajo demasiado Miro demasiado Las pantallas No hago el deporte Que debería Y hay gente O dicen Me tomo Tres copas de vino A la semana Hay gente Que lo quiere resolver Y hay gente que no Saben que es una imperfección Pero no tienen Ninguna intención De dejarlo Y otros sí Otros días Dicen No me conviene Irme a dormir Tan tarde Con las pantallas Debería Pero no me sale Hay un punto muy interesante Lo estaba hablando Esta mañana también Intento hablar mucho De mis imperfecciones En casa Sobre aquellas cosas Que considero Que igual Me gustaría tratar Y hay una parte Que mi ser De vez en cuando Por alguna cosita De niño Cuando me fuerzan A seguir O un horario O una situación O una forma De hacer las cosas Salgo O sea Me retiro Y es como Espera Y hoy lo analizábamos Que seguramente Viene de ese niño Como nunca me dijeron Lo que tenía que hacer De una forma muy autoritaria Porque mi mamá Siempre ha sido Pues muy atenta Muy tal conmigo Quieres ser un alma libre Que nadie te mande Exacto Y eso hace Que en momentos De que me dicen O horarios muy marcados Tal, tal, tal Digo Espera Necesito mi espacio Igual desaparezco dos días Y no le hago caso A nadie Y necesito mi espacio Total Y estoy tratando eso Tienes que practicar Dejarte de domar Mandar Y por una mujer Además Sí, sí, sí Lo estábamos hablando Es un gran aprendiz Lo estábamos hablando Porque hay gente que es como Y encima no te están gustando Mis normas O que yo te estoy pidiendo Coordinemos Que somos unas grandes gestoras De todo Las mujeres Te monto en la cena familiar ¿No? El día en el parque O sea ¿Qué más quieres? Encima que te lo monto todo Y te lo gestiono todo Pero hay algún punto A veces de los hombres Que pienso Te está jodiendo Que te mande una mujer Además Para mí A ti no A ti no le veo así Me pasa mucho más A nivel Con mi familia A mí sí me gusta Y lo estábamos hablando ahora Que yo soy un hacedor Me encanta Hacer cosas Es como reaccionar A mí me encanta Que mi mujer me diga ¿Me limpias la...? Y no siempre lo he hecho Pero estoy trabajando También en esa parte ¿No? Me gusta el... Y cada vez más Cuando me diga Oye ¿Me ayudas a limpiar la terraza? Porque yo no puedo Con toda esta mierda Que hay aquí y tal Pues un día Pues coger Irme a la chayaría Tirar todo ahí Limpiar eso Montar un mueble Esas cosas Lo estamos implementando más Sí que es verdad Que con mi vida La locura de vida Que llevo ahora Entre el pasado Presente Y todo esto de redes Se me hace un poquito complicado A veces Pero me relaja Que me den órdenes Desde casa A mí las órdenes Las órdenes me relajan Cuando vivo en coherencia Con esa orden Lo que no me relaja Es cuando veo Que hay una presión externa De algo Que no está... Que es superfluo Por ejemplo El hecho del dinero De las redes A más me agobian Con el hecho de Quiero ayudarte A hacer mucho dinero Con esto Más rechazas Más digo Déjame en paz O sea Déjame en paz Porque no estoy en coherencia Necesito estar en coherencia A más me aprietes Más me voy a alejar Y a más me aprietes Menos te voy a contestar Entonces Cosa que no me pasa Con mi mujer Por eso digo Que las normas Desde casa Hasta me relajan Porque es como No tengo que pensar Actúo ¿Sabes? El podcast termina Pidiéndote un gran aprendizaje vital Pero siendo un podcast Como el de hoy En el que han salido Millones de aprendizajes Tendríamos que poner La guinda del pastel Y no sé si Hablar de coherencia De la muerte Del sufrimiento De todo lo que ha salido O de alguna otra cosa ¿De qué podríamos hablar? Que compartas Un gran aprendizaje vital Que la gente diga Ostras Me lo llevo Me resuena O no Pero me aprendo De esto Sí Querría hablar Me gustaría hablar De una cosa Que hemos tratado muy poquito Que es el compromiso Con la vida Hay mucha queja Y yo he estado ahí Sobre Lo que siempre digo Del dedo hacia afuera Un dedo hacia afuera Son tres dedos hacia ti Apuntando hacia ti ¿No? Hay mucha queja De Ella tendría que cambiar El mundo tendría que cambiar Esto tendría que ser distinto ¿Por qué a mí? Victimismo Dramatismo Venimos Creo que es una parte Muy tóxica El victimismo Y el dramatismo Que vivimos hoy en día Si lo cambiamos Por compromiso Si lo cambiamos Por Me comprometo A que Seré una buena pareja Me comprometo A que Intentaré hacerlo mejor Como madre Como padre Me comprometo Con la vida Haré menos cosas Pero las que haga Las haré presente Traer ese compromiso Porque actualmente Yo lo veo con muchos padres Por ejemplo en el parque Se llevan a sus hijos al parque Pero no hay compromiso Con esa experiencia Que están teniendo Están con el móvil Están tomándose una cerveza Con los otros papás En el bar Mientras los niños juegan Pero es que ese tiempo Con tu hijo No va a volver nunca Y llega un punto Donde tampoco podemos vivir en el Ay que se va el tiempo Pero sí que podemos Traer más presencia Y ser conscientes de Ahora escojo Tomarme una cerveza Con mis amigos Pero Sé que el costo de oportunidades Tiempo que estoy perdiendo Con mi hijo Trae simplemente Presencia y compromiso A lo que estés haciendo La cerveza también Puede traer compromiso No digo que no Pero traigamos Esa coherencia En el día a día Ese compromiso Con lo que hagamos Añado un aprendizaje tuyo Vinculado Que me diste Sobre esto de victimizarse Porque dices En la vida No nos pasa Frase tuya Te la robo Y tú la completas En la vida No nos pasan Cosas buenas o malas En la vida Hay eventos Eventos De los cuales puedes Aprender O victimizarte Tú escoges Eso no son cosas Buenas o malas Las que pasan No No al final Son errores Son señales Son cosas buenas o malas En base a la percepción Que tenemos Pero es que Una cosa buena para mí Igual es mala para otro Claro Entonces al final Son eventos Son eventos que Que forman parte De esa experiencia Tal y como tú Te lo tomes Te ayudarán a aprender Y a evolucionar O te ayudarán A sentirte aún más En el pozo Así de fácil Es como Tú puedes tomar Una Tú puedes tener Una reacción positiva Ante No sé Te echan del trabajo Tu mujer O tu marido Te deja O decide Empezar otra vida Un hijo tuyo O mi hijo muere Imagínate Porque todo es posible Por eso es tan importante Tener la capacidad De entender De que Nosotros no somos Propietarios de esta vida Ni de nada De lo que nos rodea Todo esto es de prestado Entonces cuando aceptamos Por eso el memento mori Es tan importante Que es un tema Que no hemos hablado Pero está muy relacionado Con el compromiso El saber que cualquier Cosa puede pasar En cualquier momento Y la muerte Es una de ellos Entonces No nos victimicemos Tomemos cada No nos victimicemos Pero tampoco Seamos tan duros Con nosotros Cuando tengamos Que Cuando tengamos ganas De llorar Cuando nos sentamos Débiles Cuando necesitemos El hombro de alguien Digámoslo No seamos tan Opacos Como esta sociedad Que es muy opaca Y muy de victimizarse Hacia adentro No Pidamos ayuda En vez de Pedir ayuda No es victimizarse Pedir ayuda Es vulnerabilizarse Es abrirse Es decir Me siento mal ¿Me puedes ayudar? Lo demás Es fragilidad Y como dice Uri No existe beneficio En ser frágil Entonces Abramos esa parte A la vulnerabilidad Al compartir Al ser conscientes De que Mi corazón está abierto Mi corazón está cerrado ¿Cómo me siento? Me siento bien Me siento mal Necesito ayuda ¿Puedo hacerlo yo solo? Dejemos que todo esto fluya No nos quedemos ahí Atrapados En el concepto Y en el rol Que creemos Que vivimos La Bella y la Bestia Un episodio Para ver dos veces Omar Enferaque Un placer Muchos éxitos Profesionales y personales Muchísimas gracias El placer ha sido mío Gracias Te espero en ComoSoy.es O Comex.cat Para comentar este episodio Y participar De los retos mensuales Que hacemos en comunidad Como siempre Te invito a descubrir También como ComoFoods Nuestra línea De productos saludables Y Academia Soy Pro Nuestra plataforma De programas Para profesionales De la salud